La Organización Internacional del Trabajo asegura que el 70% de los 21.3 millones de personas refugiadas en el mundo enfrentan limitaciones legales para acceder a vías formales de empleo. El Banco Mundial reconoce al desplazamiento humano como un desafío del desarrollo debido al impacto socioeconómico de las personas desplazadas tanto en las comunidades y países que los acogen como en sus lugares de origen. La Organización Internacional para las Migraciones destaca tres áreas de beneficio en cuanto a la integración y contratación de personas migrantes y o refugiadas. Uno, beneficios en los países de origen. Aumenta la inversión social y productiva por medio de las remesas. Dos, beneficios en los países de tránsito impulsando la sostenibilidad de las comunidades y las empresas. Y tres, beneficios para el sector privado. Establece códigos de conducta de prácticas empresariales responsables. México desempeña un papel crucial en el panorama migratorio centro y sudamericano y recientemente extracontinental, al tiempo de ser un país de expulsión y tránsito migratorio. Diversas instituciones de la sociedad civil y de gobierno, entre las que se encuentra la Cámara Alta, desarrollaron el Mecanismo de Canalización Laboral, MECAL, una iniciativa para fortalecer las capacidades en materia de inserción laboral efectiva para personas migrantes en busca de empleo, con condiciones de estancia que les permitan trabajar. El MECAL apoya a la gestión migratoria sobre todo en los municipios de las fronteras norte y sur de México. Organiza ferias para vincular directamente a empresas con personas beneficiarias, además de jornadas de inclusión laboral y apoya en la colocación de las personas migrantes en las áreas del país donde sean contratadas. En su informe de actividades correspondiente al último año de la 65ª legislatura, los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios detallan que durante el último año la Comisión recibió ocho iniciativas con proyecto de decreto y ocho propuestas con punto de acuerdo, de las cuales se dictaminaron dos iniciativas y dos propuestas, así como una minuta enviada por la colegisladora.